Buenas, buenas! Hoy amanecimos rica, sabrosa, deliciosa porque puedo, yo puedo me lo merezco, si, tengo la personalidad, tengo la personalidad, la tengo la tengo, y hago con ella lo que quiera ay si, que rico sabroso, delicioso porque puedo, yo puedo me lo merezco, si, tengo la personalidad, tengo la personalidad, la tengo la tengo, me siento rica, me siento chupable me siento mamable y hasta el palito masticable rica hoy amanecí mi amor con ganas de darle alegría macarena a mi cuerpo voy a darle alegría y macarena a este cuerpo que no amo